Tu parlo italiano, tu parlo italiano, yo parlo italiano con usted Quiere enamorar conmigo, do what you love with me Yo sono tu amor, yo sono tu amor Oh, gracias Oh, mira Ay, estoy enamorando Estoy acá con mi primo Pasando un peda тебя Calma a ti Juan Calma a ti non habla isto con menino Oh, mira Es una chica muy, muy, muy gustosa Mira Sim, muy gustosa Si, mira Parece tu madre Esa era gostosa Calma tu dama tout Puta puta Calma a ti Juan Caramba Primo, por que estamos aqui en Brasil No gosto, me gosto é Brasil lo que me sirve es una puta yo he tomado fino pero fila da jajajajaja cámate Juan no se no se llama no se llama no se llama que pasa yo soy yo soy yo soy caras tu poca yo soy no soy brasileño pideo puto cabrón yo soy de que país yo soy paraguayano que país eres soy paraguay soy si soy si no soy brasileño no me gusta tu culo no me gusta bolsonaro ladrón puto soy la racista hay tiene mas una aca primo es muy elegante es muy elegante es muy elegante tu falas tu falas ingles ingles primo tu no hables ingles tu no hables ingles que que tu estas falando puto es muy elegante es muy elegante carajo no se lo que voy a hablar cabrón es gay es maricón es maricón es maricón mi primo no mi madre mi madre mi madre gosta de tu madre es maricón ok eres problemático primo porque tu no estas acostumbrado porque tu no estas acostumbrado pero enfiar nela que silencio hui jajaja jajaja estamos estamos aca para hablar sobre brasilenos que no 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 tiene futuro mira pobre otaku es otaku parecen una putita con un oloroso esto es un otaku esto es una mierda primo, tú es que es este que yo no hablo inglés desculpe, ¿estoy hablando o que tu madre parece como él? yo, yo, yo estoy aquí para aprender portugués ah, estás a aprender portugués mira, tienes una persona acá con talento aprendiendo otra lengua voy a enseñarte a pegar las ticas ¿qué pasa? ¿quieres? ¿quieres ayuda? soy el galante, soy muy bueno en pegar las ticas ¿quieres? está bueno, está bueno venga acá hola, gustosas va a ser muy vermelho hola, moza bonita mira, este acá es mi primo elegante y necesita enamorarte mira, falate con esta tica acá falate, palate no, necesita no no, no, no no, no, permito permita si tú no quieres, yo quiero yo, yo quiero aprender portugués manito no, no, quiero mira, tú enamorarte una brasiliana y aprende portugués al mismo tiempo mira, como es elegante esto y va a hacer sexo virtual mi madre no hace esto mi madre te no me madre no hace esto para soltera 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 mi primo acá quiere enamorar si tú no quieres yo quiero muy caliente no es muy gordo gato do carajo batidora puto tiene 2 voz este gato gordo engolir una persona primo primo aprender portugués para enamorar las ticas es muy bueno oh mira aquí mira mira voy te enseñaste como enamorando una tica hola linda quiere enamorarme y yo soy muy caliente y tiene pito grande no tiene no tiene parece una minoquita va a tomar tu culo a mi ayuda estoy pegando una tica acá no escucha mi primo qué pasa acá qué es eso qué pasa brasileno te gusta por sonar o te gusta por sonar o 3 tu madre tienes el grande que quiere decir tu madre tienes un grande pito no habla de pito de mi madre no habla de pito de mi madre ok pendejo mi madre tienen pito muy grande ok tiene muy grande que usted oh muy bonita mira mira estas solteras mira es muy bonita mamacita 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 estoy bien carajo tiene una voz muy bonita oh mira quiere enamorarte a la boca muleque tu carajo quiere enamorarte conmigo no por que lo lindo no quiere no 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 quiere por qué no no quiere estoy triste estoy triste ahora no quiere enamorarte conmigo no siento o no por qué no por qué no quiere yo soy lindo mira soy va a hablar propolet możlios habla el portugués habla portugués tu paro italiano yo parlo italiano con usted quiero enamorar conmigo mira no quiere no yo parlo italiano si para los italianos yo son a tu amor yo son a tu amor mira estoy enamorado me gusta mucho usted mira mira yo quiero tener una crianza con usted I want to have a kitty to you what you think si si tiene que ter mi cara que soy muy elegante linda I love you mi amore te amo yo te amo tambien how do I say I love you in italia mi amore mi amore mi amore ah papatia mas si ah que es eso pizza es muy pizza mira estoy enamorado de ti I love you I love you so much let's is gonna have a child I love you ah que boca moleque do carajo no me gusta esta criança ca no vamos tener mas nada I don't want to have a child anymore because this kid kid I love you I love you I love you where you from where you from you from Brasil I'm from Al Qaeda my friend oh my god where are you from my friend I'm from Brasil yo soy brasileno no me gusta posonar ok no me gusta posonar ok puedo ser brasileno pero mi cuerpo es para usted mi amor mi amor